Fue en esta calle, ubicada en la calle 92 con carrera 20, en donde delincuentes hurtaron metros de cableado telefónico y de internet, generando afectación a decenas de personas del sector que ya habían denunciado este tipo de hurtos. En el marco de la Operación Bogotá, funcionarios adscritos a la estación de policía Barrios Unidos logran la captura de tres personas, quienes se encontraban hurtando elementos de telecomunicaciones de una empresa privada en jurisdicción del CAI Alcázares. Según las autoridades, los bandidos, al percatarse de la presencia de los uniformados, emprendieron la huida. Por fortuna, metros más adelante lograron detenerlos y además recuperaron la mercancía que iba a ser comercializada. Importante citar que estas tres personas contaban con antecedentes por el delito de hurto. La mercancía recuperada se encuentra avaluada aproximadamente en 30 millones de pesos. La policía le hace el llamado a los capitalinos a denunciar ante las autoridades si ven hechos delictivos que afecten la convivencia de los ciudadanos. Extendemos una invitación especial a la comunidad para que haga uso de nuestra línea de emergencias 123 cada vez que tenga conocimiento de una conducta delictiva. Los delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto y daño en bien ajeno. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.